No queremos estar contigo, ya que la dejo de corazón, no queremos estar contigo... Y asoma Román, retorna el día, la bienvenida para Boca. Ovasión total, obviamente. Apoyo incondicional para el capitán y número 10 de Boca. Y allí el reconocimiento, ¿no? También para Román Marcelo en la mitad de la cancha. Porque hoy va a jugar su partido número 200 en este estadio, vistiendo la camiseta de Boca, sumando todas las competencias. Ya lo disfrutamos a través de fútbol para todos. Primera parte, juego, fútbol en marcha. Riquelme. Se abre por la izquierda Sánchez Minho. Allá iba Sánchez Minho, chocaba. Pegaba de frente con Gizzi. La pelota de Champagne, sí. Allí está, la recibe y la tiene el ex arquero de San Lorenzo. Otra vez cortito y Riquelme por abajo, muy bueno. Ahí está, media vuelta de Acosta. Se la llevaba por delante, muy grande. Guiragui, pegó el musto, es córner. Hay tiro de Keira, es córner. Derecho le va a pegar Sánchez Minho. Casi con el contra, ¿eh? El buen toque de Román. Un arquero que quiere, pero no puede. No va Furios, tampoco va Mugiragui. Realiza el tiro libre. Musto quería con Miralles. Saca en palomita, fuera Forlín. Cuando el árbitro del partido, cuando Darío Herrera señala la mitad de la cancha. En la bombonera, están empatando. Boca y Olimpo de banca, cero a cero. La suelta, Miralles. Toca para Traceruti. En marcha el segundo tiempo. Aquí está Villanueva. A su izquierda quedó Reina. La pelota es para Gil. Intenta ser patrón. Tracciona desde allí el Colorado. Larga pelota del hombre de Río Gallegos. La echaba bien lejos, Gil. Saca el Edesma. Después no puede Reina. Tampoco podía Marín en el lateral. El juego será para Boca. Toca para Riquelme. Otra vez Acosta. Ganó bien el pibe. Sigue Acosta. Sigue Acosta. Encendido el 17. Pelota para Marín. Le va a quedar a Román. Tocó para Acosta. Qué bueno que está Acosta. Gigante Champagne. Manotazo y córner. Ha salvado Champagne Olimpo. Esa es la muy buena jugada que hace Acosta. Tocando para Román. Ilumina por la fuga y pasa Marín. Se viene con la pelota Marín. Lo va encanando a Villanueva. Pasa bien Marín. Va Marín. Centro por abajo. Está Herbes. Viene, viene, viene. Gol. Gol. Sí, 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 sí. De Boca Sánchez Minho. Gol. De Boca fue Marín. Llegó, llegó para empujarla por el segundo palo. Juan Sánchez Minho. Y ahora, y ahora Boca le gana a Olimpo. 1 a 0. Así Sánchez Minho. Con una vieja fórmula, tan vieja como la del fútbol. El centro atrás. Los jugadores de Olimpo mirando al de Boca. En un momento se van a quedar de espaldas al campo de juego, mirando a su arquero. Solo, solo perdieron la marca del zurdo Sánchez Minho. Y por eso, Boca está ganando 1 a 0 a Olimpo en el arranque de este segundo tiempo. Ganaba Gil, Busto. Pelota sobre la derecha. Ya fue al área. Ya fue. Ya pasó Cerute. Y está Pérez Guedes. Viene, 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 viene. Pérez Guedes. ¿A dónde? Pérez Guedes. ¿A dónde la tiró Pérez Guedes? Ya les explica Araujo. Lo ha perdido Olimpo. Lo tuvo Pérez Guedes. Lo perdió increíblemente. Yo no puedo explicar esto. Estoy tan sorprendido como el propio Pérez Guedes. Fue bien el arquero a tapar el palo izquierdo. Entró mal. Es la única justificación. El que nos corre a todos. Es Acosta. Villa Nueva abriendo para Ginzi. Allá Ginzi luchando. Ginzi la pelota la tiene Olimpo. Y hay tres que esperan por el área. Se viene en el centro. Está Valencia. Y está. Viene, viene, viene. Furió. Trípode. En dos tiempos se la quedó Tripodiera. El empate de Olimpo lo tuvo Furió. Una nueva posibilidad para Olimpo. Con un poco quedado. Con un poco que marca mal. Furió estaba siendo tomado por Libero. Enseguida agotará los cambios Bianchi. Enseguida a la cancha Rianio. Acosta. En cara a Acosta. Qué buen pase para Insúa. Pisa en área. Penal. Hay penal para Boca. Cayó Insúa. Ya la mira. Ya la observa. Araujo. Hay penal para el equipo de Bianchi. La bronca de Furios. Insúa que se está incorporando. Es penal. Es penal clarito. ¿Quién va, Román? ¿Quién cree que va? Obvio. ¿No va Chiqui Pérez? No. Esta vez no. Chiqui va a ser los últimos. ¿Te acordás? Claro, contra San Lorenzo. Claro. ¿Viste o no? Sí, sí. Va Riquelme. Ahí está el capitán. Mano a mano con Nereo. Larga carrera de Riquelme. Advertencia por la invasión de zona. De parte de Largo. Ahí está Riquelme. Larga carrera. Riquelme. Gol. Sí, 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 sí. De Boca de Romana. Gol. De Boca. Sí, volvió. Llegó. Aparece de penal Riquelme. Pidiendo permiso. Entró. Pero vale. Y Boca le gana a Olimpo por Riquelme. Dos a cero. Alguien se lo estaba dedicando allí la ejecución. Casi, casi. El arquero se lo saca. Ahora el partido está cerrado. Se va el 10 en Boca. 25 por 10. La última modificación en el conjunto local. Claudio Riaño. El brazalete queda para el Cata Díaz. Y esta es la ovación para el número 10. ¿Quién se iba antes? Acosta. Acosta. Ahora Riquelme. Y aquí va. Escuchamos. Hay lateral para el Aure Negro. Hay lateral para el Aure Negro. Hay lateral para Olimpo. Cuando Darío Herrera señala la mitad de la cancha. Ha ganado Boca. La victoria. Que haya jugado 85 de corrido. El gol. Que hayan ganado por dos tantos. No, que ganamos. Yo estoy contento. Estoy bien. Tuve una lesión bastante importante. He vuelto más rápido de lo que pensábamos. Por más que han contado los días. Y nada. Hoy he hecho un partido en el cual tuve la suerte de ayudar a mi equipo. Eso es lo más importante. Y pudimos ganar. ¿Quedaste conforme con el rendimiento del equipo? Sí. Primera parte creo que teníamos que haber hecho un gol. Segundo tuvimos la suerte de marcar dos. Y creo que sacando un cabezazo a los últimos de ellos. El equipo ha hecho un buen trabajo. Han ganado con estudiantes. Les está costando mucho de visitantes. Hoy vuelven a ganar. ¿Cómo pueden hacer para tener regularidad? Vamos el domingo. Vamos a una cancha difícil. Con un gran equipo. Vamos a enfrentar a una de las mejores hinchadas del fútbol argentino. Así que va a ser un lindo momento. Esperemos disfrutarlo. Y bueno, esperemos jugar bien. ¿Qué pensaste antes del penal? ¿Te pusiste en el río o en algún momento se te cruzó algo por la cabeza? No, no. No tengo la suerte. Mis compañeros confían en mí. El técnico también. Tuve la suerte de marcar la suerte de que el equipo pueda ganar. Te van a emocionar otra vez. Gracias. Me tratan bien acá. ¡Liber! 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 ¡Liber!